que no solamente es la cantidad de direcciones que quedan libres, sino cuál es el ritmo de consumo de las direcciones IPv4. Y acá podemos ver entonces que aproximadamente las expectativas son de un consumo aproximado de entre 10 y 12 barra 8 por año. O sea, esos 30 barra 8 que quedan todavía bajo la administración de la IANA no alcanzan para mucho tiempo. Algunas predicciones, las predicciones más serias indican que de no cambiar nada y de seguirse con las actuales políticas en algún momento del año 2011, inclusive algunas estimaciones indican mayo del 2011, lo cual sería poco menos que dos años a partir del momento, a partir del día de hoy, ya se terminará el stock central de direcciones. Y podremos seguir asignando por un tiempo más de las direcciones IPv4 que aún van a estar disponibles en los stocks de los registros regionales. ¿Qué podría pasar entonces? Bueno, lo primero es importante decir que el Internet no se va a detener, ¿no? O sea, y de esto deben haber estado ustedes hablando mucho. O sea, Internet va a seguir funcionando, todo lo que funciona con IPv4 va a seguir funcionando cuando no haya más direcciones IPv6. O sea, no estamos enfrente a una situación como la del año 2000, por ejemplo, donde se esperaba, donde había temores de que por efecto del cambio de año, el primero de enero del 2000, muchas cosas en el mundo dejaran de funcionar. O sea, acá no estamos enfrentados a una situación de ese tipo. IPv4 y IPv6 se estima que coexistirán por mucho tiempo, probablemente por 20 años, probablemente por más, aunque no tiene mucho sentido hablar de algo de futuro de más de 20 años, porque, bueno, en esta materia, en este rubro, hablar de futurología de más de 20 años ya es algo, inclusive, que sería considerado más que de fina ficción. Habrá direcciones IPv4 disponibles por muchos años de diferentes formas, o sea, quedarán pequeños pedazos, o sea, habrá formas de acceder a direcciones IPv4 en diferentes formas, pero no en la misma forma en que son accesibles hoy en día. Va a haber en algún momento pronto, probablemente en algún momento del año 2010, empezaremos a tener problemas para hacer asignaciones de espacios grandes contiguos, lo cual afectará a uno de los principios en los que mencionábamos antes, en los cuales se basa la tarea de los RIRS, que es el principio de agregación. O sea, probablemente cuando venga un ISP a pedirnos un conjunto determinado de direcciones IPv4, tendremos que decirle, no tengo un conjunto de ese tamaño, lo que tengo son varios conjuntos de tamaño menor que, listos, todos juntos van a satisfacer sus necesidades. Y luego, bueno, no mucho después de eso ya pasaremos a la siguiente fase, en la que ya tendremos que decirle a los proveedores que vengan a pedirnos direcciones IPv4, que ya no tenemos o ya no podemos cubrir los requerimientos de ciertos tamaños de direcciones, de bloques solicitados, ¿no? Esto seguramente provocará un incremento del uso de NAT, y también seguramente, o sea, ya eso se está hablando demasiado sobre esto, habrá un efecto también en el surgimiento de mercados secundarios, o sea, otras formas de acceder, por eso yo mencionaba que va a haber otras formas también de acceder a direcciones IPv4, probablemente a través de transacciones directas entre personas que ofertan direcciones IPv4 y quienes las demandan, ¿no? Entonces acá, si bien es que vamos a hablar de todas las cosas que hay que hacer, o sea, lo que está claro es que la mejor manera de enfrentar la transición, la finalización de las direcciones IPv4 es la adopción temprana de IPv6. O sea, para que esos dolores, o sea, cuando, que dentro de poco ya estaremos sintiendo, cuando ya no seamos capaces de asignar ciertos tamaños de conjuntos de direcciones IPv4, bueno, es importante que ya empecemos a tomar recaudos desde antes y cómo vamos rápidamente hacia IPv6. Bueno, ¿qué es lo que las actividades del ACNIC en este sentido se orientan a facilitar la adopción de políticas sobre IPv6? O sea, nosotros mismos hemos impulsado la discusión de algunos cambios en las políticas de IPv6 para hacerlo más accesible, o sea, hoy acceder a un bloque de direcciones IPv6 es muy sencillo, alcanza con tener realmente un plan de trabajo para adoptar las direcciones IPv6, para implementar IPv6, y eso es suficiente, o sea, no es muy burocrático, los requerimientos no son muy grandes, por lo tanto este no es un obstáculo para la adopción de IPv6. La accioneración de pagos relacionados a IPv6, ahora, de acuerdo a una resolución vigente por la Asamblea General del ACNIC, hasta agosto del 2011, por lo menos, no habrá ningún cargo asociado a las direcciones IPv6, o sea, los montos de las membresías se basan exclusivamente en las direcciones IPv4 que han sido asignadas. O sea, el ACNIC tiene seis montos diferentes de membresía anual que se basan en la cantidad de direcciones IPv4 que ha recibido cada uno, cada asociado, también se tienen en cuenta, para la fijación de la categoría correspondiente, también se tienen en cuenta la cantidad de direcciones IPv6, pero ese cálculo no está siendo hecho, y no será hecho, por lo menos hasta agosto del 2011, inclusive, si es necesario, se prorrogará, se postergará esta decisión por más tiempo para estimular la adopción de IPv6. O sea, las políticas son sencillas, no hay pagos asociados al acceso a direcciones IPv6. Y nuestras principales actividades están vinculadas a las áreas de entrenamiento y de difusión, de promoción de IPv6, tal como esta actividad que estamos desarrollando hoy. En el año 2004, promovimos la creación de una fuerza de trabajo latinoamericana, IPv6, básicamente, o sea, a diferencia de lo que son las fuerzas de trabajo nacionales, esta fuerza de trabajo regional no es una fuerza de trabajo con acciones concretas, con un plan de acción concreto, sino que es simplemente un espacio de encuentro entre todas las personas. Hay más de 600 personas suscriptas a la lista de la fuerza de trabajo latinoamericana de IPv6, donde yo me atrevería a decir que básicamente están todas las personas que tienen algún interés o están haciendo algo con IPv6 en América Latina, están en esta lista. Por lo tanto, aquellos de ustedes que no estén suscriptos a esa lista, también pueden, acá en el slide, estoy mostrando el URL a través del cual acceder a las facilidades de suscripción de la lista, pero también lo pueden encontrar a través de la página web de la NIC. Es importante que se suscriban. Además, es muy interesante resaltar que en esta lista se vive un espíritu de colaboración muy similar al que se vivía en los primeros años de Internet, en los años 80, donde había mucha colaboración, en búsqueda de masa crítica en la región. Acá, cada vez que alguna persona coloca una pregunta, por más que no sea una pregunta sofisticada, a veces son preguntas prácticas, sencillas, de cómo obtener un paquete o cómo configurar algo relacionado a IPv6, obtiene siempre una buena cantidad de respuestas de gente que ya ha hecho eso mismo y entonces comparte su conocimiento y experiencia. Además, en el año 2004 también es de que facilitamos la creación del foro latinoamericano de IPv6, el FLIP6, que se reúne anualmente junto con la reunión de la NIC, o sea, la última reunión del FLIP6 fue hecha en Panamá hace pocas semanas, la última semana de mayo, y es un espacio ya de cooperación técnica, donde hay presentaciones de proyectos que se van haciendo, de compartir experiencias técnicas, conocimientos, y es impresionante ver la evolución que ha tenido este espacio, porque desde el año 2004, cuando las primeras presentaciones, inclusive había varias personas de México, fueron pioneras en la participación de este espacio de FLIP6, las presentaciones eran tipo, ¿cómo configuré IPv6 en mi red? y explicaba lo que había hecho. Bueno, ahora hemos llegado a un nivel de las presentaciones que es bastante más complejo y que son experiencias mucho más interesantes que vale la pena compartir con otras personas de la comunidad. Paso al slide titulado Actividades de Promoción. Desde el año 2005 comenzamos con una iniciativa, desde el año 2004 nosotros fuimos el primer registro regional en organizar tutoriales de IPv6, workshops sobre IPv6, y se acompañó con esas dos iniciativas que yo les mencionaba antes. Pero en el año 2005 lanzamos una iniciativa que fue conocida como el IPv6 Tour, en ese año hicimos 10 reuniones en distintas ciudades de la región, donde en total participaron más de 3.000 personas. Fue reuniones de tipo evangelizador, donde, bueno, uno presenta los aspectos más generales del tema de IPv6. Seguimos haciendo reuniones de ese tipo, pero también, bueno, también se ha aumentado la cantidad de actividades técnicas específicas, inclusive actividades hands-on con la configuración de IPv6. En el año, hasta el año, bueno, hasta este año seguimos con esas actividades, con una actividad, diría yo, casi frenética, con un promedio de 13, 15 países en los que desarrollamos nuestras propias actividades sobre IPv6 en cada año.